y clasificaba y finalmente clasificó ahora estamos en el 89 y al Zamendi le hace el gol a Uruguay estamos en 1989 les voy a decir la verdad fue la selección más pobre de la historia no ayudó nadie nadie, absolutamente nadie de quienes deberían ayudar vamos a decir así sin embargo el comandante Castro el señor Piaggio y demás hicieron un trabajo abnegado pero no podíamos la diferencia era marcadísima no hubo una preparación adecuada vamos a decir así